Lo único que te digo, ¿sabes cómo le dicen a él? Tiene el bolsillo de la espalda, ¿no? Te va a pagar ni mierda ni una sal. Miren lo que lo voy a decir. Y espero que me crean. Yo hace 30 años tengo un chaqueño. Jamás, y que él me puede dementir ahora en este momento. Si alguna vez yo le dije, hay un muchacho, un chico que quiere cantar. A ver si lo puede hacer cantar. Si alguna vez, alguna vez te dije, nunca jamás. Primera vez. Siempre me estoy borracho para ir a comer. Este muchacho, primera vez en la vida en 30 años, que lo jodan porque me gustó. Y digo, no. O tiene que escuchar chaqueño y el chaqueño tiene que ser el manager de este muchacho. 50 y 50. A mitad, pa, 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 pa. Eso. Vamos, el primero. Bacana, se va bien detrás. ¡Ale! Deje mi tierra que andora, por todos los celos traspados, voy andando en los caminos pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la Nino, callada sombra que pasa en Italia de Tadernica. Mi tabla llena de heridas, ante a la mano más salvado, jugando dentro del pecho, cuando llorando llora, cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, el nombre de contarte lo mucho que me ha encontrado. Yo me pido de tu distancia de mí, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacadera. Un bailar de chacadera, bajo ese cielo estrellado, donde conmuntan los bombos con los pechos y el salchallón. El dolor de mi hermano para la noche, sobre la escumada del río, en la sala de uno, todo el paladín se la crí. Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, el rama de contarte lo mucho que me ha encontrado. Un bailar de chacadera, bajo ese cielo, donde conmuntan los bombos con los pechos y el salchallón. ¡Gracias!